El pasado fin de semana se disputó la final de la Copa de la Reina de Fútbol en un partido que enfrentó al Barcelona contra el Atlético de Madrid y acabaron llevándose las blaugranas por un gol a cero. Sin embargo, en el palco del estadio no estaba la reina Leticia para entregar el trofeo que lleva su nombre. En los últimos años, el fútbol femenino ha experimentado un auge espectacular, que sin embargo no se ha visto acompañado de una respuesta institucional a su altura. La monarquía ha demostrado en otros ámbitos ser una institución capaz de renovarse y de adaptarse a los nuevos tiempos y por eso mismo no se entiende la ausencia de la reina en la final del trofeo que lleva su nombre. Esperemos que la corona tome nota del sentir de la sociedad y que el próximo año pueda reparar este gesto que no denota sino una falta de respeto a las deportistas.